Subvenia, diputado presidente, solicito se inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el diario de los debates. Tiene como finalidad poder señalar que el gobierno capitalino arrancó un programa de desarme en nuestra ciudad que inició el 21 de enero, si al desarme, si a la paz, que consiste en el intercambio de armas de fuego, balas y cartuchos por ayudas de carácter económico con la finalidad de incentivar un esquema que nos permita eliminar las armas que existen en nuestra ciudad. La violencia se combate con derechos, con humanidad, con el derecho de los hombres y mujeres de esta ciudad a tener una vida distinta, ha señalado la doctora Claudia Sheinbaum y a nosotros nos parece que es fundamental que se puedan generar diversas acciones que nos ayuden al proceso de pacificación de nuestra ciudad y por supuesto que de nuestro país. Señalar que el programa SIA al desarme, SIA a la paz, ha logrado la recuperación de más de mil 500 armas de fuego, mil 362 armas cortas, 157 armas largas, 42 granadas, así como 712 mil cartuchos, 7 mil 200 estopines y seis cartuchos de dinamita inclusive. Es importante decir que este programa es llevado a cabo por la Secretaría de Gobierno y su finalidad tiene como principal objetivo generar un esquema de seguridad para las familias y para todos los que habitamos esta ciudad, donde se generan incidentes también sin duda por el manejo inadecuado de este tipo de armas. Actualmente la seguridad es una tarea que nos debe de ocupar a todos los órdenes de gobierno que existen en esta ciudad para poder generar las acciones que estén a nuestro alcance, jurídicamente hablando, para poder revertir lo que nos corresponde ahora vivir en este esquema de inseguridad en el que estamos. Señalar que reconocemos a través de este exhorto las acciones emprendidas por la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como por las personas titulares de las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc, que es donde arrancó el programa, así al desarme y así a la paz. Y como segundo punto, exhortamos a los titulares de las alcaldías de la Magdalena Contreras, de Azcapotzalco, Milpalta, Tlagua, Calvaro Obregón, Coajimalpa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, para crear una sinergia con el gobierno capitalino en pro de generar mejores resultados del programa y poder así avanzar en este esquema de pacificación de nuestra ciudad, para poder avanzar juntos y generar las condiciones necesarias de seguridad para todas y todos quienes habitamos esta ciudad y que se sumen al proceso de difusión, de acompañamiento y de invitar a la población para que acuda a entregar en el momento en el que le corresponda en su respectiva alcaldía, este esquema de intercambiar armas por un esquema de paz en nuestra ciudad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado José Luis. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso, diputada Gabriela. Gracias, diputado.